¡Suscríbete al canal! ¿Qué se lo pongo antes, eh? Lo quería poner, de hecho, cuando... Y Ares va a ser... A Ares no le voy a poner un carry porque soy yo carry Nah, pues me... Sí, ponme... O sea, no sé si si no, warrior O que quieras O sea, más de daño físico, lo que quieras Pero no carry Chak Es que Chak va con el vídeo el otro día, tú No te disgusta, ¿no? Sí, Chak es un cifo Sí, sí, o sea, ya nos conocemos Olorum, eh Vaya mierda, tú, voy a hacer ridículo, eh Pero la ulti esa, que pilla toda la puta línea y... Y les deja... Uy, a mana, al acné, todo, madre mía Y a toda la ulti... O sea, toda la línea y les ponen cámara lenta, ¿no? O algo así, ¿le digo? Sí, sí Sí, hace como una especie de rectángulo bastante grande, eh Y la cámara lenta de ellos y a nosotros nos buffa también Tío, pues ya está, o sea Nos buffa, si les echamos todo Nos tiramos encima, tú otra es a Básicos y... Tienes que hacerle mucho... Por lo de correr No me sé, el puede green, que van a Básicos, más mana y... Y al acné El shell puede venirnos muy bien El shell mejora luego, les quita mucho a Básicos, ¿sabes? Buah, a Baco chaval lo ha manejado bastante poco Buah… pero Baco es... 3 cosas Oh ya Olorón mola de personaje, ¿eh? Por ejemplo es de tomar por culo tú. ¿Ataque? Ah, ¿yo cómo ganaba mana con la persiba como era? No. Cada uno de los ataques básicos tienes una mafia gratis. Ya, pues, ya, tú. Joder. Es que le salteis a la vez a un no. Y está. El duelo levanta, le he metido el cañón hace desde lejos, ¿sabes? Aracne quiere volver por aquí, pero a lo mejor no. ¿Y este tú? Está jodido, eh. Hostia, qué pena. Bueno, no tenía cool daño, no me lo podía hacer nada. No, ni era el 4, le tapaba ya. Sí, ahí dos del 2. Estás chelas, después de la gente de este guñete. Saben que ya no tienen que salir mucho de la torre. ¡Horror! Ahí. Estamos bien, estamos bien. ¡Uah! ¡Kame, Kame, Kame! Kame, Kame, ah! ¡Kame, Kame, ah! ¡Ah! 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 Lo dices como lo decía Goten. Mmm. Siempre será mi favorito, tío. Alaña ha querido venir a por mí. Yo también la levanto, tú. Es que la tenemos aquí con el CC. ¡Ay, qué pena! Yo no llego, no tengo cool daño, no tengo cool daño para nada, tío. Perra. He fallado el cañonazo, tío. Pensaba que iba hacia el medio y se iba hacia el lado, tío. ¡Sprint, eh! Joder. Cuidado, cuidado, que te va por detrás, eh. Va, va a tos, va a tos. Cuidado, va a tos. ¡Chack! ¡No! ¡Gracias! Uy, el torre está jodido, eh, tú, eh. ¿Ulti, Edu? No tienes, ¿no? No, no tengo. Les esquivo los básicos, madre mía. Tengo ulti, eh, ulti. Hay que pelear aquí. He hecho la meditación para algo, tío. Voy para allá, voy para allá. Tengo ulti, eh. Aportos, aportos ahora, eh. Creo que no tiene maná. Ahí se ha metido. Cuidado, que viene la otra. Me piro de aquí. ¡Attack! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué muerto! Le ha dado... Le ha dado un... Si vierais lo que me ha pasado, tío. No, me ha metido aquí la ulti del todo. Si vierais lo que me ha pasado, tío. Me he quedado pillado entre minions y las arañas y no me podía mover. Cuidado, cuidado. Cuidado, izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Eh, pero estoy aquí un poquito de chill. La verdad. Estoy viendo, eh. Estoy viendo yo. Todos no tienen maná. Joder, pues tenía maná para la última, hijo de puta, tío. Joder. ¿Qué poco de maná le costa eso, tío? Tío, a mí no podía matarles a básicos tú. Está flipada, ¿no? A ver, le he pillado volviendo a la torre. Que no ha podido salir. Por eso. Pinto delante de la ulti. O sea, al final yo nivel 4, tío. Pues... La araña es la ulti, tío. Que no tenía ni las botas terminadas. Iba a dos por hora, tío. ¿A por el blue? ¿Ahora? Sí, línea, línea. No ha llevado nada de experiencia. ¿Habéis algo? Mierda. Da igual, le salgo a nivel. Me han conseguido el carry, tengo que sacar a nivel. Tengo ulti ya. Ha fallado dos básicos, paquete, te he visto. ¿Eh? Te ha fallado dos básicos, Alex. Lo he visto. Ah. Me voy. Tengo que beber yo de mi pataca un rato. Mi ulti con la de... Para contrarrestar la de estos. Aunque no sé si va a ganar el de ralentizo. ¿Dónde está con su ulti, tío? Debería, tío. Que no sé. Creo que sí. No, no sé. Tío, ganada la araña, Edu, eh. Dale, dale, caña. Dale, caña. Coño. ¿Estás segura, seguro un poco? Estoy bien, estoy bien. Me vi. No, no estás bien. Ayudas, chavales. Vamos, matale, matale. Yo sobrego, yo sobrego. Estoy bien. Bueno, creo, eh. Le stuneo. ¡Noooo! Hay hits del averno, Edu, tú. Ya no llevo, eh. Tienes que matar dos. No tengo cooldown, no llevo. Ahí está el puto, tío. De verdad. Tío, me ha matado el último disparo en la torre. Me había matado los dos, tío. Lo he visto, tío. Lo he visto. Bueno, no he visto como lo hacías. He visto que te había matado la torre. Bueno, al menos... Eh, ¿les pegamos un poquito aquí? Ah, viene Toth. No, déjalo, déjalo, que viene Toth, que te puedo quedar de lejos. A ver. Ha gastado ulti, Toth. Tío, qué putada. El puto cabrón de esa tiene una Aegis increíble, eh. Ya, macho. Se ha salvado. Yo tiro un cañonazo justo, macho. Toth. Hostia, la pasiva de stack también vale para la ulti? Pues no lo sé, la verdad. Sí, sí. Pero es solo los tarros hermanados, o sea que tampoco... Pero vamos, tampoco es mucho. Ulti, vale, vale. Ulti. Vale, perfecto. Pues es que sí va rojo, eh. No ha sido malo yo contra mele. La verdad, la verdad. Tiro para arriba. Vale, ha gastado las. Oh. Me meto con la ulti, eh. Qué loco. Silencio. Joder, vaya combo tu ulti con la mía, eh. Silencio y se acaba de aventar tú. Y girando. Sí, sí, sí. Y borrachos. El silencio le ha cancelado la ulti, ¿no? Uy, va. ¿A quién? No creo. A ver, tú dos mientras estás tirando y le tiras silencio. Sí, sí, sí. Se ha cancelado así, sí. Perdón, perdón. Ah, da el rojo. Se ha cancelado así. Vaya revientada. Joder, es que se... Silenciados. Borrachos y... Y los dos a la venta. Había ya esto. Semana... Me importa un poco, la verdad. Ya hablo vosotros, hermanas, si queréis. Vale. Me voy a poner la gemita esta. Hay que beber un poquito de alcohol. ¿Pas top dama esto? Top dama, chaval. Baco, tío. El mismo, tú. El mismo jugaba mucho a Paco, la verdad. Sí, me acuerdo, sí. Y Albert, qué buen chaval. Y qué mal lo manejaba también. Todo ahí la build de mierda. Sin pensarlo. La build que compraba. La build recomendada. Me lo quita. Eh, me lo quita la mana. Qué hijo de puta. No, no. Se lo he quitado. Cabrón, ven aquí. Te pego, chaval. Me voy a limpiar el duete que has to contra él ahí. Me mata a básicos, eh. Vale, básicos te ganan. A ver. Coma, qué bueno. No te ibas, tío. A ver, a ver. A ver, dale, dale. ¿Qué está pasando chaval? Ulti de Medusa, o sea de Medusa de Garane. H De. ME DUSA, luego si se haré de mí. Bit de Toad. Tira ulti. Uy, va, me he puesto en medio. Cuidado, cuidao. Te voy a catar. Ya buena puta. Me voy, eh. Bueno, puedo entrar, puedo entrar. Ah, me voy a morir. No, 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 estás bien. Joder, puta, tío. O sea, que están dinagrosos, tío. Tío, macho. Estás bien tú, a 100 de vida me he quedado. ¡Cuidado detrás! Pues ese... No sé si llego a salvarte, tío. Ni de coña llego. Sí, porque yo corro mucho y yo corro poco. Me sigue, eh. Voy, voy. Muy pesado, tío. Muy pesado. Ahí estás. ¡A la puta! ¡A la ira protección! ¡A la ira protección! ¡A la ira protección! ¡A la ira protección! Esta niña me parece muy completo, tío. Me quieren rodear, me quieren rodear. Que aracne, ¿no? Joder, qué daño. Ahora aracne, chaval. Ahora, ahora, ahora me lo vas a contar otra vez, aracne. Ven aquí. Claro. Coño. Vamos a vacilar. Esto es cualquier herramienta que tienen en su disposición. Esto no tiene dash. Me estoy pegando con este uno contra uno, eh. Voy a tirar el último. ¡Me va a matar! ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Ayuda, porfa! Me estamos yendo. Tengo meditación ahora. A ver, a ver, ¿para dónde corre? Le salto encima y lo mato. ¡Ay! ¡Qué cabrón! Es que me iba a matar. Poderoso te lo amada, tío, eh. Me vas a curarme. A mí me mata, eh. Si me da. Me tengo que ir. Viene araacne. Déjame curarme. Me estoy meando. Me voy a base. ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Sí? No he llegado, tío. Ayuda, chavales. Cuidado. Cuidado. La ulti. De ahí va. Te estoy cargando el Kamehameha, tío. Y se le tira, tío. ¡Uy! ¡Hasta atrás, eh! ¡Que me te sirven las arañas! ¡Tú! ¡Que me mata, tú! Me he ido, eh. Me he ido, me he ido. Uy, está el rojo, tío. Me viene, jao. Me llama, na. Me sigue. ¡Uff! ¿Cómo se la ha hecho? Me sigue este Pau, eh. Me estoy yendo. Me estoy en el rojo, tío. Deberíamos hacer el Fire o tirarles el Fenix, ya. Cuidado, Toad. Que vengan, que vengan. No tiene dash, este tío. Está muy alto. Vale. Vale. Vale, vale. Bueno, os dejo, chavales. Voy a cenar algo. Venga, tío. Vale. Chao. Venga. 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 La llama de la cena, tú. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. La campana para ir a cenar, como los perros de Pau Love. Sí. Qué disfasión, ¿no? Bueno, pues sale bien, eh, lo de elegir personaje, venga. Joder. Olveta los stats. Tú, pero que es ese sonido, eres tú, ¿no?